Los celos son una enfermedad y vaya que se contagian rápido. Ahora fue Vivi Gaitán quien le está haciendo una escenita a su esposo Eduardo Capetillo. A pesar de que la situación económica en su familia literalmente está en números rojos, parece ser que en repetidas ocasiones Vivi le ha estado pidiendo a su esposo que por favor, por más que él quiera, que no trabaje con Itati Cantoral. Esto porque aseguran entre ellos todavía existe una conexión más allá de nuestro entendimiento. Como nos dimos cuenta perfectamente, durante muchos años Eduardo Capetillo no dejó que Vivi Gaitán trabajara más en la televisión. Esto porque Capetillo pensaba que una mujer tenía que quedarse en casa, cuidar a los chiquillos y estar al pendiente de todas las labores domésticas y ya. Sin embargo, cuando el rancho que le regaló su padre estaba al borde de la quiebra, a Eduardo no le quedó de otra y empezaron a hablar acerca del regreso de la cantante y actriz. Cuando por fin dejaron a Vivi regresar, ella se convirtió en el salvavidas de la familia. Y aunque sí se tuvo que despedir a mucha gente del rancho porque no tenían cómo pagarles, Vivi junto con su suegra también abrieron un canal de YouTube para poder tener un dinerito extra. Eduardo Capetillo nunca dejó de lado sus celos, pero al final se tuvo que tragar su orgullo. Y aún así, Vivi tuvo que rechazar al menos tres papeles, que eran propuestas perfectas para que ella regresara a la pantalla chica. Eduardo Capetillo argumentaba que aunque ellos, pues sí tenían necesidad de tener dinero, ninguno de esos papeluchos estaba a la altura de la gran Vivi Gaitán. Recordemos que Eduardo Capetillo se convirtió también en el representante legal de Gaitán. Por esto se dice que él todo el tiempo estaba pidiendo enormes cantidades de dinero. Y por supuesto eliminaba todas y cada una de las escenas muy comprometedoras. Muchas personas aseguran que el verdadero contratiempo eran esas escenas de besos tan apasionados que Vivi se tenía que dar con sus protagonistas masculinos. Ahora la situación cambió por completo. El que ahora tendrá escenas bastante subiditas de tono será Eduardo Capetillo con una vieja amiga. Estamos hablando de la guapísima y muy talentosa Itati Cantoral, la plataforma Netflix, fue quien buscó a los dos actores, ya que anunció que estaba conquistando el mundo de las telenovelas. Netflix quiere que participen en la producción llamada Donde hubo fuego, la cual estará a cargo, de José Chacas Valenzuela. Es bastante conocido que a él le encanta filmar. Escenas subidas de tono con el fin de atraer a la audiencia sea como sea. Supuestamente dicen que cuando Eduardo Capetillo le dio el guión a Vivi, ella se negó rotundamente, le dijo que no aceptara el papel y que mejor se esperara que este no sería su gran regreso después de 10 años de no haber participado en ninguna telenovela. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.